Aplaudo de pie A los profesores Para mi la mayor mentira de la historia Y no, no es este gobierno, es mundial De un día a otro los docentes montaron todo un sistema de educación obligatoria a distancia Sin previa capacitación para continuar con su misión de vida desde casa Con dedicación Materiales Su computadora privada y personal Su internet, su luz, pagada desde su propio bolsillo Espacios La sala de su casa Que la hace pública a desconocidos La intimidad de su casa Derechos de autor Cedidos Investigaciones Imágenes Textos Tareas Requisitos Muchos Quejas de todos en todo momento Sin sensibilidad al esfuerzo repentino al que están sometidos La escuela en la sala de su casa nunca termina Un millón de correos electrónicos por atender Grupos por WhatsApp Llamadas Atención personalizada Acercándose a la función tutorial Reuniones En cualquier momento Mensajes de todo orden Gestores Alumnos Familias Sociedad Los profesores Están trabajando En realidad Multiplicaron por muchas Sus horas de trabajo Pues ahora Aclaran las dudas Uno a uno Corrigen las tareas Una a una Dunan más allá del contenido Sin hablar de las directrices De orden psicológico Dentro de la comprensión De hacer que los estudiantes Vean la trascendencia En la que estamos viviendo Hay esposas Que no entienden la labor de un maestro Y exigen atención en la casa Más agobio para los maestros Incomprendidos y criticados ¿Habrá aplausos para los docentes? Sí Yo aplaudo a los maestros Yo aplaudo a los docentes Con todas mis fuerzas Para brindar a la educación El lugar que le corresponde En esta época de crisis Son parte de la historia Aunque no sean aplaudidos Aquí está un millón de aplausos Para los docentes Para todos ellos o ellas ¡Felicitaciones!